En toda mi vida, muchas personas me han enseñado algo. Las principales siempre han sido mujeres. Dos mujeres esenciales han marcado mi existencia. Una, que me dio la vida, y la otra, que me acompañó a vivirla. Curiosamente, lo que me han enseñado no ha sido con palabras. Parece que las palabras dichas no es algo que acostumbremos entre nosotras. Pero eso nunca nos impidió el conocerlos tan bien. Hasta el punto de poder leernos las miradas, los movimientos y las expresiones que no alcanzan a llegar a la cara. Aún recuerdo los tiempos de adversidad, que aún continúan. Seguíamos floreciendo. No sabía cómo. Éramos flores del desierto. Nos reíamos en medio del llanto y seguíamos disfrutando del café hirviendo. El tiempo se había encargado de explicar que en la vida, no importa qué tanto sea el amor, cada una debía salvarse a sí misma. Nos recargábamos unas en las otras, pero al momento de pelear, cada una estaba sola. No podíamos batallar con guerras que no nos pertenecían. Solo nos brindábamos una mirada de aliento mientras seguíamos. Eso era más que suficiente. Después, pasada la lluvia y los truenos, nos volvíamos más rígidas como el hierro. No cualquier viento nos perturbaba. No cualquier palabra nos ofendía. Y algunas veces veíamos a la antepestad como amiga. Ya sabíamos cómo responder ante ella. Sabíamos que el mundo no se iba a detener para nosotras y teníamos que vivir con eso. Llorar lo suficiente, evitar lo necesario y continuar avanzando. Nos hicieron fuertes, me dijiste. Entonces me di cuenta de algo. Siempre sostuvimos a la otra para que siguiera peleando. Éramos los pilares de las demás. Aunque a veces, nos pesábamos. Cada una de ellas me llevó de un extremo a otro. Éramos iguales, pero a la vez muy diferentes. Nos había forjado el mismo juego, pero con diferentes formas. Una me enseñó que no importaba cuánto la amara, no iba a bastar si ella no sabía amarse a sí misma. Que no debía resolverle la vida porque eso le correspondía. La otra me enseñó a no rendirme, a apretar los dientes, a que los signos de debilidad son válidos, pero deben ser breves. Cada vez que nuestras miradas se encuentran por casualidad, me da gusto encontrarme con unos ojos llenos de cumplicidad. Porque aún a pesar de todo ese tiempo, nos seguimos comunicando el amor en silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!